Bien, vamos a resolver este ejercicio de repaso de ecuaciones de primer grado. Es una ecuación que se nos pide que resolvamos, que tiene como coeficientes números racionales. Este es entero, pero ya sabéis que también los números enteros son racionales. El caso es que vamos a resolver la dificultad de encontrar el valor de x trabajando con números racionales y convirtiendo esta ecuación previamente a una ecuación equivalente que tenga números enteros. Y para esto lo que vamos a hacer es reducir los coeficientes, 2 quintos, 7 quinceavos, 1 décimo y 2, que es entero, a común denominador. Y veréis cómo se simplifica todo. El mínimo como múltiplo de 5, 15 y 10 es 30. Cogemos el múltiplo común más pequeño, lógicamente. Lo multiplicamos a cada miembro de la igualdad y al agrupar con los denominadores vemos que obtenemos, lógicamente, números enteros. Puesto que el mínimo como múltiplo es múltiplo de cada uno de los números 5, 15 y 10. Entonces, estos números 6, 2 y 3 van multiplicados por los términos que aquí están marcados en gris. Estos factores, perdón, que están marcados en gris. Y nos queda que este 6 por este 2x es igual a 12. 2 por 7 nos queda 14, 3 por 1 nos queda 3 y 30 por 2 nos queda 60. Y esta ecuación es equivalente a la original, pero con números más sencillos. Agrupamos ahora en el primer miembro los términos literales y en el segundo miembro los términos suméricos. Ya sabéis cómo hacer eso. No tiene ninguna dificultad. Los términos que están sumando pasan restando al otro miembro. Los que están restando pasan sumando. Y nos queda 72x igual a 17. Ahora, despejando la x, vemos que como el 72 se está multiplicando, tiene que pasar dividiendo al segundo miembro, en este caso. En este caso es el segundo miembro al que pasa, porque el término literal lo tenemos en el primero. Y nos queda 17x igual a 17 partido por 72. ¿Cómo hacemos la comprobación? Bien, pues, sustituyendo el resultado encontrado en cada uno de los dos miembros y comprobando que el valor numérico de ambos miembros es el mismo. Y efectivamente, si lo calculamos aquí aparte en un espacio de operaciones de ayuda, pues vemos que es igual a menos 67 partido por 180 en ambos casos. Luego podemos asegurar que el resultado encontrado no tiene ningún error. Es correcto. Y aquí terminamos esta grabación.